¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidos a un nuevo Jueves de Trampa, espero que estén muy bien. Hoy tenemos un mix, porque es Jueves de Trampa, es Soy el Cuerno y es Pipis al Rescate. O sea, es un montón todo. Y es largo, así que no voy a hacer preámbulos y voy a empezar. No sin antes decirles que ya saben, se suscriben, activan la campana, ponen like, mueven el video, algoritmo, algoritmo y toda esa bergamota y arrancamos, dale. Hola Pipis del Amor. Acá les va mi historia que tranquilamente podría entrar en Soy el Cuerno, Pipis al Rescate y Jueves de Trampa. Pero mando mail principalmente por las últimas dos temáticas. Necesito contárselo a alguien, ya que no lo sabe nadie y quiero sus consejos. Amo que confíen en la Pipi Comunidad. Soy Pilar, tengo 24 años y vivo en una ciudad muy chica de Santa Fe. Con mi familia nos mudamos acá cuando yo tenía unos 11 años aproximadamente. Empezamos la secundaria acá y a su vez empezamos a conocer a todas las personas de la ciudad. Al ser una ciudad muy chica, se conocían todos con todos. Y ahí es donde conozco a Fausto, unos dos años mayor que yo. Cuando lo conocí fue amor a primera vista. O al menos para mí, dice. Siempre hubo un histeriqueo, pone, entre comillas, por así decirlo, desde que nos conocimos. Nos escribíamos por Facebook y ambos nos gustábamos. Entiendo que se refiere a esto con que se ponían me gusta y esas cositas, ¿no? Cuando a mí me empiezan a dejar salir a los cumpleaños de 15 de mis compañeras del colegio, nos empezamos a ver. En ese tipo de lugares o jodas a las que a mí me dejaban salir con esa edad. Esas veces no pasaba más que solo chaparnos por ahí. Así estuvimos hasta que yo cumplí 18 años y culiamos por primera vez. Ahí confirmé que me encantaba. A todo esto, Fausto siempre me dejó en claro que nunca iba a pasar nada más y yo acepté la condición. Entre paréntesis pone, supongo que porque estaba enamorada. Dato no menor, cuando culiamos por primera vez, él tenía novia. Después de un tiempo terminaron. Y así pasaron los años y sus novias también. Él con alguna novia y cada tanto nosotros nos veíamos. En el 2021 conozco a Matías, su novio actual. Todo empezó muy lindo como el inicio de cualquier relación. Físicamente me encantaba. Era detallista, muy atento y todo. Pasaron seis meses y Mati me pide de ser la novia. Yo estaba enamorada de él y le dije que sí. Y ahí empezaron las red flags que como buena pipi ignoré por completo. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no esta comunidad? No le gustaban las amistades que yo tenía. Mmm, amor, ya está. Ya no necesito saber más nada, Matías. No, fuera. Ni que saliera, ni que tomara. Y cosas así. Alto tóxico, bebé. Por cuestiones de la vida, en 2022 me voy a vivir con él. Ya que vivía solo con su hermano de ocho años. Porque sus papás habían fallecido en el 2018 en un accidente de tránsito. Qué feo a Michá. Y él que se hizo cargo, o sea, le dieron la tenencia de su hermano siendo tan joven él. Qué fuerte igual. O sea, me da cosa, más allá de que sea un tóxico. Desde que empecé con Matías hasta el 2022 no supe más nada de Fausto. Hasta que me entero que estaba de novio con otra chica. Fausto tiene más pareja que yo, te digo. Estamos ahí compitiendo, cabeza a cabeza. Hasta ese momento, la vida de él o con quien estuviese no me importaba en lo más mínimo. Pero un día, porque siempre hay un pero en esta comunidad, me empezó a reaccionar y a ponerme gusta en las historias de Instagram. Se me removieron todos los sentimientos que tenía por Fausto. No les voy a mentir, me daba satisfacción saber que no le era del todo fiel a su novia conmigo. A su vez me empecé a replantear mi relación con Matías. Ya que yo jamás fui celosa ni tóxica. No entendía por qué me había tocado una persona así, si yo era todo lo contrario. También hasta el día de hoy le planteo a Matías el por qué no pasamos momentos de calidad solos como pareja. Nunca sale de él ir a tomar algo o simplemente unos mates en algún lugarcito. A mi entender, no cuesta mucho querer hacer algo así. Él tiene un buen laburo, auto y moto. Por ende, considero que no es muy difícil preparar el mate una tarde y salir a pasear. Pero bueno, pensé muchas veces en dejar a Matías, pero siempre me daba lástima o culpa porque pensaba en su situación familiar. Y eso me hacía mierda por dentro. Y me impidió dejarlo varias veces. Claro, pero ¿qué te vas a quedar? ¿Por culpa? ¿Con el chabón? No, 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 tampoco. A mí ya. Porque igual si le decíamos lo mejor a Matías también le decíamos a alguien que lo ame de verdad, no a alguien que esté al lado de él por pena. Pero bueno, dice, pasaron los meses y después de varias charlas con Matías le aclaré que su celos y toxicidad no me hacían bien. Que yo no quería eso para mi vida porque yo no era así ni quería llegar a serlo. Finalmente entendió, recapacitó y cambió un montón todas esas cuestiones. Menos la parte de pasar tiempo juntos. Todo parecía que iba encaminado para que sea en una relación ideal, dice. Pero tenía del otro lado a Fausto, llenándome de me gustas y reacciones en las historias. Me movía todo pipis hasta que un día me respondió una historia y yo feliz le contesté. Empezamos a histeriquearnos hasta que me dijo para vernos y yo sin mucha vuelta le dije que sí. Acá la pipi dice, me sube el ego que me busque tanto, no sé. Quizás porque siempre quise poder ser algo más, ocupar el lugar de su novia tal vez, no sé, dice. Pero me gusta que él sea infiel a su pareja conmigo. Pero amor, si fuiste amante dejaste un puesto vacante. Vos más que nadie sabés que el chabón es re infiel porque cagó a sus novias varias con vos. O sea, ¿para qué querés ese lugar, reina? Entiendo igual que para mí es más como una cuestioncita de ego, como de que te elija. Pero para mí, a este cacas, mejor perderlo que encontrarlo. El otro día vi un reel, porque fuente TikTok para todo, que decía, era un chabón que decía. Que si vos estás en un lugar donde no te valoran, no es porque no valés, ni tampoco porque tenés quilombo de autoestima. Sino como que tu autoestima o tu autovaloración se define de cómo te vas de ese lugar. O sea, de que te vayas. Bueno, no me lo acuerdo bien, chicas. Pero era algo así como que si lo demás no te valoran, valorate vos y tomate el olivo. Como una cosa así era. Pero no me acuerdo, lo estoy parafraseando como el orto. Si alguien lo vio, deje el link en los comentarios, gracias. Pero me hizo acordar a eso, a mi cha. Porque el chabón siempre de amante te está poniendo, ¿viste? Qué fuerte igual para el amante cuando la otra persona se separa de su pareja y vos decís, bueno, me toca. Y no, se pone en pareja con otra. Y vos decís, ah, este es mi rol, para siempre. Igual, si fuiste amante, dejaste un puesto bacán. No olvidar, pipi comunidad. Pero bueno, la cuestión es que dice, nos vimos en la casa de su hermana y fue todo lo que esperaba que fuera. Pero pasaron unos meses y él desapareció. En el 2023, yo me vuelvo a vivir a la casa de mis papás porque decidí renunciar al trabajo y empezar a estudiar. Ok, se vuelve a vivir a lo de los padres, pero no se separa de Matías. Sigue con Matías hasta el día de hoy. Quiero aclararlo por las dudas. Y ahí es donde vuelve a aparecer Fausto en mi vida. Otra vez reacciones y me gustas a las historias. Hasta que me escribe y me dice para vernos. Y otra vez le digo que sí. Empezamos a concretar el encuentro, pero no sabíamos dónde. Él tenía un auto que se habían comprado con la novia. Y en ese auto me pasó a buscar y fuimos al telo. Ay, amor. Qué feo. Él me parece re sorete. Porque tomate un Uber de última, Rey, si vas a ir a hacer la chanchada. ¿Por qué en el auto que estás garpando con tu novia? Los nervios que yo tenía antes de verlo no se pueden ni imaginar pipis. Me dolía tanto la panza esa noche. Me buscó en la esquina de su casa y fuimos. Fue uno de los mejores encuentros sexuales de mi corta vida, dice. Ja, ja, ja. Seguimos un tiempo así. Nos veíamos cada tanto. Me buscaba en la esquina de casa y nos íbamos al telo. Todo hermoso como siempre. Pero, dice, se les rompió el auto y ya no podíamos vernos. Bueno, pero pará. Él también se puede tomar un bondi, bo***. Él tenía un morbo ahí también con ir a culear en el auto que compartía con la Germu. Alguna psicóloga en la sala que analice esta situación. Porque se rompe el auto y no nos podemos ver más. Y estuvimos sin vernos dos o tres meses. No, para mí hay algo ahí, ¿eh? Él quiere culear en el auto de la Germu. Y yo solo estoy pensando en que no manchen el tapizado. Por favor, se los pido. Un viernes me mandó una foto de que estaba en el auto de sus suegros y que nos podíamos ver. No, en el auto de los... No, hay algo ahí, amor. Se podría haber tomado un Uber el chico, un colectivo, un tren, no sé, algo. Ir a pata, pedir una bici prestada. Pedirle el auto a otra persona de última. Pero o la novia o los suegros, no sé qué es peor. Porque ir a culear en el auto de tus suegros me parece muchísimo. Tiene que haber un límite, un respeto, algo. Pero a Pipi le dijo que sí. Porque a ella no le importaba de quién era el vehículo. Porque ella dijo, yo en el registro del automotor no laburo. Así que yo no voy a preguntar la titularidad de esta patente. Después de eso, o sea, después de que fueron a culear con el auto de los suegros, pasan unas semanas sin vernos hasta hace unos días. Que su auto, el que compró con la novia, sale del taller y lo primero que hace es decirme que ya lo tenía. Ay, pero ¿por qué todo gira tanto alrededor del auto? Me pudre. Que nos viéramos esa misma noche y que nos íbamos a volver a ver seguido. Ese mismo día nos vimos y confirmo que cada vez me gusta más. O la verdad, no sé si es que me gusta o me gusta pensar que no le es fiel a la novia y que siempre cagó a sus novias conmigo. Para mí, no tengo pruebas ni tampoco dudas, que para mí hay algo del triángulo que les gusta a los dos. Porque siempre está metida de una forma u otra su pareja. A él le encanta pasarte a buscar en vehículos de propiedad de su novia o familiares de su novia. Y a vos hay algo de eso que te morbosea también en algún punto. Y como que te gusta que caiga a las novias con vos. Porque para mí hay algo del ego ahí. Que a vos te quedó la espina de que el chabón, entre mil comillas lo digo esto, como no te eligió como oficial, que igual mejor porque te digo para ser oficial, prefiero ser nadie. Entonces como que para mí te queda medio esta competencia, ese lugar en el que él nunca te puso. Entonces como que es una manera de bastardear ese rol, ¿no? En algún punto o de ganarle a ese rol, no sé. Me da como que hay una tensión sexual entre ustedes. Si la novia actual de él entra directa o indirectamente en este juego. Quizás si el chabón no estuviera soltero, por ahí ni te interesaría tanto. Pero como que hay algo ahí que caiga a la novia con vos. Que te llena de una manera chota, superficial y tóxica. Pero algo ahí del ego. Que no está bueno, ¿no? O sea, no hace falta que lo digamos. Los quilomos de autoestima no se solucionan de esta manera. Esto es como la punta del iceberg. Hay que ir a terapia, amor. Y ver lo que está pasando posta ahí adentro. Obviamente soy consciente de lo que es eso. Dice, ya lo sé. Si me quisiera estaría conmigo y ya. Pero bueno, es esto lo que me pasa a Pipis. Uno no elige qué sentir. Claro, pero mira, para mí acá lo dijiste, Amicha. Porque si me quisiera. O sea, y es tan relativo querer. Perdón, muy capricorniano lo que estoy diciendo. Pero es tan relativo como que a la novia la quiere. Y sin embargo, se caga en ella, en el proyecto de pareja. En los logros que tienen juntos. Como comprar un auto. Que calculo que para una pareja quizás es un logro. Eso, no lo sé. Y a la novia la quiere. Y le hace todo esto. Dejá. Mejor que no te quiera, amor. Dejá de joder. Para querer así. No, no me gusta nada él. Nada, 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 nada. Y para mí se te está jugando algo de tu autoestima. Que él te marcó en la adolescencia. Cuando no te eligió. Y como que lo estás repitiendo. No sé. Ate, ate a terapia, amor. Obviamente mi drama es que me gusta él. Me gusta saber que caga a su novia conmigo. Pero sé que él tiene novia. Y que no va a pasar más nada entre nosotros nunca. También pienso en Matías. Se acordó. Se acordó. Que tenía un marido. Que lo quiero, dice. Pero no sé si lo amo ya o no como al principio. No, para mí no querés estar con Matías, gordi. Estás por pena con Matías. Y no está bueno eso. Pero no está bueno por vos. Ni tampoco está bueno por él. Porque ponete en el lugar de él. ¿Vos quisieras que Matías esté con vos por pena? No, dejá. No estés. A veces cuando una no... ¿Viste? Como que un poco siento que ahí también hay algo de ego. Que me ha pasado muchísimo a mí. Por eso lo estoy diciendo. Como de que te dé cosa dejar al otro. Porque te da pena que sin vos vas a sufrir. ¿Entendés? O algo así. Y por ahí es como que una vez una amiga me dijo. ¿Y quién te dijo que vos sos lo mejor para él? Como vos sos una mina que no está más enamorada. Que no lo quiere. O que lo quiere pero no en el sentido de pareja. Como ¿por qué consideras que vos sos lo mejor que le puede pasar? Quizás si vos te corres de su vida. Llega algo mejor para el pibe. Entonces ya como que la culpa, la lástima y la cosa. Ya no va. No juega. No. Saquémoslo. O sea, no. Es una carta que nos han metido en el inconsciente desde muy pequeñas a todas las mujeres. Y no. Y también hay algo ahí medio del ego. De creer que nosotras somos la mejor opción para el otro. Y es subestimar un poco como las oportunidades que puede tener esa persona sin nosotras. Perdón. Hoy estoy ácida. Pero a mí, mi amiga, que me pegó esos dos cachetazos en ese momento de mi vida. Me acomodó, ¿viste? Porque yo dije, ah, claro. ¿Quién me creo que soy? Como no lo dejo porque pobrecito que va a ser sin mí. Perdón. Señora. O sea, por ahí después de que vos lo dejás, obviamente que va a ser un duelo y va a sufrir. Y uno no puede evitar el sufrimiento en la vida. O sea, es la vida sucediendo. No existe que no se sufra. Pero quizás después de ese proceso llega algo muchísimo mejor para el chabón más recíproco. En el mismo mood. Por ahí llega una que no le gusta salir como a él. Y se quedan encerrados todo el día en la casa siendo felices. O por ahí el tipo se da cuenta que está re bien solo. Y que no quiere estar en pareja. Y que así está bárbaro y ya. Como, no sé, a mí cuando mi amiga me lo dijo me acomodó algo, ¿viste? Como, porque encima mis amigas del barrio son muy de que yo hoy les cuento algo reconflictuada y ellas son más simples. Esa es la verdad. Y como que me bajan del pony al toque, ¿viste? Porque me dice, como mi amiga me escuchó, me escuchó, me escuchó y me dijo, ¿y quién te dijo que vos sos la mejor opción para él? Y ese tipo, ah, ¿no? Pero pobrecito, ¿qué vas a ver sin mí? Bueno, reina, pará. ¿Qué te comiste? Me dijo mi amiga. Menos, fiamas, mucho menos. Y bueno, qué sé yo, lo transmito porque a mí me hizo bien. Aunque me jodió al ego un poquito, no voy a mentir. Pero fue un gran aprendizaje. No hay que quedarse con la gente por pena. O por creer que sin nosotras qué va a ser el otro. No, 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 de ningún modo. Aunque el otro te lo esté diciendo eso. Tampoco lo sabe. De ninguna manera. Igual si te lo dice te está remanipulando. Con más razón corre. Pero bueno, en fin, no sé, me fui por las ramas. Dice, tampoco me animo a dejarlo. Ah, 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 ah. Todo esto concluye en que hay unos quilombos de autoestima, de ego, de ordenamiento de prioridades, de elegir, tomar las riendas de tu propia existencia, amor. Que lo único que puedo decir es ate, ate, a terapia, gordí. Porque hay un montón que acomodar en tu cabeza. Dice, necesito todos sus consejos. Esto claramente me está pasando hasta el día de hoy. Bueno, yo ya dije todo lo que opinaba, ¿no? Como siempre. Espero que se hayan entendido algo de la historia. Las amo y espero sus consejos, críticas, retos y todo. Las amo. No, amor, no te vamos a retar ni en pedo porque somos todas. Pero sí creo esto, ¿viste? Me siento identificada con lo que dijiste de dejar a Matías. Y eso por esa situación que te conté que me pasó. Y el consejo de mi amiga me hizo mucho bien. Así que te lo transmito. Pero sí me parece re importante también como resolver eso que te está pasando con Fausto. Hay algo ahí, no sé si es como una cargazón. Sexual. Quizás quieren hacer un trío y nadie se anima a proponerlo. No sé, pero hay algo ahí que no funciona. Como que la novia está muy presente entre ustedes dos. Como que no sé si existiría, se dice así, si existiría el mismo deseo si no estuviera la cuestión atravesada porque caga a la novia con vos, ¿no? Bueno, algo ahí a revisar de nuestro propio autoestima. Del lugar que nos damos. De los lugares en los que permitimos que nos pongan los demás. Y de esto de que yo me siento muy identificada con lo que voy a decir a continuación. Porque estoy en este trip, hermanas. De por qué estamos siempre buscando la valoración afuera. Por qué siempre esperamos que el otro nos ponga en un lugar o en otro lugar o lo que sea. No empezamos nosotras a decidir en qué lugar queremos estar. Pero decidirlo nosotras. Como, bueno, a mí este lugar no me gusta, me voy. Fin. Como me lo estoy diciendo a mí, hermanas. Lo estoy charlando en terapia. Porque vieron que yo comparo todo conmigo. Porque nunca tener nada resuelto ella. Bárbaro. Pero bueno, no sé. Me parece algo lindo para que charlemos, ¿eh? Ah, ojota. Pues yo estoy en esa. Así que si quieren decir algo de eso, también me pueden dejar un consejito a mí. Gracias. Ella quería ligar consejos también. Bárbaro. Pero bueno, no sé. Siento eso. Como que a veces estamos esperando mucho que la valoración venga de afuera. Y en realidad de la afuera, qué sé yo, boluda. Hay gente chota, gente buena, gente más o menos, gente que hace lo que puede. Cada uno está viviendo su propia vida, tiene sus propias luchas. Y hay que cuidarnos de nosotras. No esperar que el otro te venga a decir que eso es importante. No, amor. Vos sos la persona más importante del mundo porque sos la protagonista de tu propia vida. Hay que creérsela un poquito más. Me dijo mi psicóloga. Y yo lo transmito. En serio, le juro. Parece chiste, pero es anécdota. Bueno, en fin. Porque problemas de autoestima siempre. Esto ha sido todo, bebés. Déjenle loco. Perdón. Perdón este momento que hice yo de que necesitas expresarme. Disculpe. Ay, Dios mío. Esto ha sido todo, bebés. Déjenle los consejos que quieran dejarle a esta pipi que está ahí. Para mí son dos situaciones distintas. La que está pasando con Matías y la que está pasando con Fausto. Mi opinión es que para mí lo mejor es ninguno de los dos. Amor, vos. La mejor opción no es ni Matías ni Fausto. Sos vos. Ay, sonó re tipo videíto de TikTok de autoayuda. Los detesto. Pero de verdad, de verdad creo en esto que estoy diciendo. Bueno, eso. Pongan ustedes en los comentarios todo lo que quieran decirle. Las amo con todo mi corazón. Y nos vemos mañana. Adiosito. Adiosito.